hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre varis arduz y el sinsambu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos dejando a un lado las actuales especulaciones sobre la relación de los actores principales varis arduz y el sinsambu arduz pasa momentos agradables en el set con book se os hay si bien la sincera amistad del dúo agrega energía positiva al proyecto comienza una nueva historia en el mundo de las revistas se interpreta que la elección de arduz se centra en un ambiente de trabajo cálido y de colaboración se produjo un desarrollo sorprendente en el set protagonizado por varis arduz el sinsambu y book se os hay al contrario de los escándalos sensacionalistas tradicionales arduz sorprendentemente enfureció a book se os hay en lugar de a su compañera de set el sinsambu esta tensión inesperada entre los dos reveló un aspecto previamente desconocido del proyecto consulta las noticias detalladas para conocer los detalles y el detrás de escena del evento el actor estrella varis arduz tomó una decisión sorprendente y se enfrentó con book se os hay en lugar de con su compañero de set el sinsambu la tensión entre ambos sacó a la luz detalles desconocidos sobre el detrás de escena del proyecto si bien este inesperado desequilibrio entre los actores inició una nueva discusión en el mundo de las revistas este desarrollo que cambió la atmósfera en el set despierta curiosidad consulta los detalles para leer la noticia completa un acontecimiento que sacudirá el mundo de las revistas varis arduz no molestó a el sinsambu en el proyecto pero sorprendió a todos y enfureció a book se os hay esta tensión inesperada en el set revela la complejidad de las relaciones entre los actores eche un vistazo a las noticias detalladas y descubra los sorprendentes desarrollos detrás de escena el fuerte actor varis arduz tomó una decisión inusual en el set enojando a book se os hay en lugar de a el sinsambu este sorprendente acontecimiento añadió una nueva dimensión a la dinámica del proyecto el mundo de las revistas habla con curiosidad de la elección de arduz no te pierdas las noticias detalladas para conocer los detalles y el detrás de escena del evento el exitoso actor varis arduz tomó una decisión inusual en el proyecto enojando a book se os hay en lugar de a el sinsambu este acontecimiento inesperado en el set generó entusiasmo en el mundo de las revistas la elección de arduz añadió un color diferente a la dinámica del escenario y despertó la curiosidad del público haz clic para leer las noticias detalladas para conocer los detalles del evento y las relaciones detrás de escena entre los jugadores el evento que creó un efecto bomba en el mundo de las revistas el famoso actor varis arduz tomó una decisión extraordinaria en el proyecto y reemplazó a el sinsambu lo que enfureció a book se os hay este sorprendente desarrollo en el set sorprendió a la audiencia y seguidores la elección de arduz cambió el equilibrio del plató y añadió una nueva historia a la agenda de la revista es necesario leer las noticias detalladas para conocer los detalles un acontecimiento impactante en el mundo de las revistas en lugar de enojar a el sinsambu varis arduz enfureció a book se os hay con un movimiento sorpresa en el set este cambio inesperado despertó la curiosidad sobre lo que sucedía detrás de escena del proyecto la complejidad de las relaciones entre los actores y este cambio en la atmósfera en el set parecen sacudir la agenda de la revista haz clic para conocer los detalles de la noticia varis arduz el apuesto actor del mundo del cine y la televisión turco tomó una decisión sorprendente en el set enojando a book se os hay en lugar de a el sinsambu este desarrollo inesperado provocó varias especulaciones sobre los antecedentes del proyecto la elección de arduz dejó huella en la agenda de la revista y dejó maravillados a público y seguidores mira nuestras noticias para más detalles baris arduz uno de los actores más populares de turquía tomó una decisión extraordinaria en su nuevo proyecto reemplazando a el sinsambu por book se os hay lo que lo enfureció este suceso inesperado en el set añadió una dimensión diferente a la dinámica del proyecto si bien este cambio en las relaciones entre los actores sacude el mundo de las revistas los detalles intrigantes están en nuestras noticias la elección inusual de varis arduz en el proyecto que enoja a book se os hay en lugar de a el sinsambu sacude al mundo de las revistas esta tensión inesperada entre los actores saca a la luz la tensión detrás de escena del proyecto si bien la elección de arduz inició una nueva historia en el set dejó a la audiencia y a los seguidores con una gran curiosidad consulta nuestras novedades para no perderte los detalles un evento que resonó en el mundo de las revistas el famoso actor baris arduz enfureció a book se os hay con una elección sorpresa en lugar de el sinsambu este desarrollo inesperado en el set añadió una dimensión diferente a la dinámica del proyecto si bien la tensión entre los actores golpeó la agenda de la revista como una bomba el público quedó intrigado consulta nuestras noticias para conocer los detalles el exitoso actor baris arduz hizo un movimiento sorpresa y optó por enojar a book se os hay no a el sinsambu en el proyecto este inesperado suceso en el set conmocionó al mundo de la revista la elección de arduz generó dudas sobre lo que estaba sucediendo detrás de escena del proyecto siga los últimos desarrollos para obtener más detalles queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós no 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 no